Y la maestra universitaria enfocada es la licenciada Fátima Pech Figueroa. Nuestra planta es el historio. Y en sus años, durante estos 31 años, se han forjado cientos de hombres y mujeres que hoy son de gran influencia para el cuerpo, para el Estado e incluso para el país. A continuación, la maestra Marley Gemma Álvarez-Cardeña nos presentará una reseña histórica de nuestro colegio. El escritor Robin Sharma dice que Sentido de pertenencia significa amar el sitio donde nos desempeñamos o vivimos. Y es por ello que para mí hoy es un honor compartir con ustedes la reseña histórica de la creación de nuestro colegio de bachilleres Plantel Progreso. Buenos días, autoridades, maestros, administrativos y alumnos. Buenos días, familia Covay. Un 7 de septiembre de 1987, nuestro colegio abrió sus cuentas atendiendo a 134 jóvenes divididos en tres grupos. Y hoy por hoy, somos una matrícula de 1.400 alumnos, con un total de 31 grupos. Al inicio, el colegio tenía sus instalaciones en la Escuela Secundaria Nocturna Nº 5, Rafael Cházaro Pérez, en el turno matutino. Y fue así por seis semestres. Sin embargo, la matrícula escolar aumentaba cada semestre. Por ello, cuando los alumnos de la primera generación cursaban el quinto semestre, la Escuela Secundaria Carlos Marx Nº 5 prestó dos aulas y se les atendió en el turno vespertino. Desde ese momento, para aquellos docentes fundadores como la maestra Alicia Sosa, ya sabíamos que nuestro colegio se consolidaría e iba a formar parte de la historia de nuestro pueblo. Ante este gran éxito y una comunidad progreseña deseosa de superarse, se gestionó por los mismos alumnos, autoridades educativas y gobierno, un espacio donde funcionara el primer edificio de esta escuela en ambos turnos. Siendo septiembre de 1990, cuando se dio este hecho, por fin Cobay Progreso contaba con un lugar para convertirse en faro de luz de enseñanza y aprendizaje. El plantel poco a poco fue creciendo en infraestructura y con mucho crecimiento se asumieron los compromisos para que año con año el prestigio y estima de nuestro plantel se consolidara. Fue así cuando en septiembre de 2013 y después de un proceso de evaluación, pasamos a formar parte del Sistema Nacional de Bachillerato en el nivel 3, siendo esto un gran logro para la comunidad del colegio y el puerto mismo. Durante ya 31 años, la misión del plantel Progreso ha sido ofrecer educación media superior de calidad a través de profesionales capacitados y comprometidos, de acuerdo a las expectativas generadas en la Reforma Integral de Educación Media Superior, para egresar jóvenes competentes que desean continuar su educación superior, a la vez estar capacitados para su entorno laboral. Nuestra historia se ha consolidado y los éxitos se han acumulado, de tal manera que hoy ser parte del Colegio de Bachilleros Progreso es un orgullo y para los que en él laburamos es nuestra pasión. ¡Feliz aniversario, familia Cobay! Muy bien, la educación es la llave para el éxito en la vida y en los maestros tienen un impacto duradero en la vida de los estudiantes, de profesión a moderna, pero docente de vocación. La maestra Sátima Pech Figueroa, durante 30 años, ha laborado en esta institución transmitiéndonos con los sus conocimientos, sino inspirando a los alumnos para que alcancen los sueños y las metas profesionales que se proponen. Como compañera y amiga de la maestra Sátima, ha sido un eslabón importante para el plantel y sus compañeros docentes, al ser fuente de apoyo y ejemplo de perseverancia, constancia, profesionalismo y pasión. Reconozcamos su labor con un fuerte aplauso a la maestra Sátima Pech Figueroa. Gracias. 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 que viene a brindarle un aplauso de reconocimiento a su maestra y le salve a la profesión. Un fuerte aplauso para la maestra Fátima, que recibe un esfuerzo de parte de su grupo titular. Un fuerte aplauso para la maestra Fátima, que recibe un esfuerzo de la maestra Fátima, que recibe un esfuerzo de la maestra Fátima. La maestra es el corazón del sistema educativo. Recibamos a la maestra Fátima Cruz Abadá, que fue alumna de la profesora Badajeada y dedicará un mensaje al nombre de la planta docente y los exalunos. Mujer aguerrida e imponente, que a muchos ha ayudado a aprender, Rosa Fresca, que hace 30 años ingresó como maestra a este plantel. Abogada de profesión y docente por convicción. Educar, guiar, motivar, forman parte de su inspiración. Ágilmente puede mil consejos dar a todo el que lo necesite. Innumerables pruebas de ello existen. Muy largo ha sido el camino. A veces, como todos, ha sentido desfallecer. Pero nada la ha detenido. Ella es fuerte y no se deja vencer. ¿Cómo podríamos pagarle horas y horas de enseñanzas? Fuimos muchos de aquí sus alumnos e indudablemente nos marcó el alma. Gracias por todo, maestra. Usted es un ejemplo a seguir. Extenso sería manifestarle los recuerdos que nos hizo vivir. Otros años vendrán, pero este es especial. Pues amor recibirá por celebrar 30 años en el COBAY. Muchas felicidades. Muy emotivo el mensaje de la maestra Cindy, quien también le brindó un regalo, un acróstico. Y pues en este emotivo evento no querían perder la oportunidad de acompañar a la maestra Fatima, pero es todo lo que para ella es un día especial. Por lo que vamos a recibir a sus sobrinos, quienes se acompañan en esta ceremonia. Pedimos que vengan, por favor, la ingeniera Marian de Fatima Frustech, la arquitecta Angélica Frustech, el ingeniero Everardo Manuel Frustech y la licenciada Claudia Bojorquez. Fuerte el aplauso para recibirlos. Ellos fueron alumnos también de aquí del plantel. Alumnos de su tía. Solicitamos a continuación a la ingeniera Marian Cruz Pech que nos brinde, por favor, un mensaje para su tía. Ella lo preparó con muchísimo cariño y respeto. Adelante, por favor, un aplauso para recibir la mano. Buenos días, maestros, alumnos y autoridades que nos acompañan el día de hoy. Es un honor este día estar con todos ustedes celebrando su aniversario número 30 de servicio docente de una mujer dedicada a lo que más le gusta, que generación tras generación le ha transmitido sus conocimientos para formar jóvenes de provecho, que además de ser una gran maestra, es una gran mujer, que a pesar de esa apariencia dura y estricta, hay un ser extraordinario, que para nosotros es nuestra segunda madre, una excelente tía, la cual siempre ha estado para nosotros apoyándonos en los buenos y malos momentos, brindándonos amor y cariño, alentándonos a salir adelante, siendo mejores cada día por estar pendiente de su familia y apoyarnos en el ámbito escolar, motivándonos a seguir estudiando y consolidarnos profesionalmente. Por eso y por muchas cosas más, en nombre de nuestra familia y la sociedad, te damos las gracias y quiero que sepas que estamos muy orgullosos de que seas nuestra tía. Enhorabuena, muchas felicidades y gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Hermosas, con honraduras palabras, ¿verdad? Todos los que queremos, los que apreciamos y los que somos y fuimos alumnos de la maestra Fátima sabemos el trabajo, el ejemplo que nos ha dado. Muy bien, solicitamos al director del plantel, el doctor Loni Ollos Borges, nos dirija un mensaje y hace el protocolo de entrega de reconocimiento por la trayectoria de la docente Fátima Peche Figueroa en el plantel. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, pues, la situación que nos reúne hoy en este día son dos, en una, la primera, gracias a la maestra, ya nos hizo la recién en el colegio, es celebrar 31 años de ese plantel, maravilloso plantel, igual que es la primera. Y obviamente, la segunda, una de las más importantes del día de hoy, gracias a los que tenemos a los familiares, que a lo menos yo, es celebrar 30 años de servicios docentes de la maestra Fátima, no es algo sencillo, si alguno de ustedes ha pensado en algún momento, ¿qué voy a hacer con mi profesor de la maestra? ¿qué voy a trabajar? ¿para qué me voy a formar? ¿qué me gustaría estudiar? Fíjense que la maestra de la maestra de hoy, tuvo la fortuna, digo fortuna, porque una de las carreras que nos dan una amplitud de entendimiento social, cultural, intelectual, es ser licenciada en Derecho. Ella tuvo la fortuna de ser abogada, pero después, tuvo la maravillosa oportunidad de ser docente, cosa que no está dada para cualquier persona. Seguramente ustedes conocerán algunas personas que se han animado a pararse en frente de un salón de clases, a tratar de ayudar, a tratar de transmitir, a tratar de generar los movimientos. Y la experiencia no es sencilla. Al principio cuesta muchísimo que de continuar es que no. imagínense ahora a un joven que con todas sus situaciones, con todas sus carencias, con todas sus enjundias, con todos los elementos que integran su personalidad y sus conocimientos, decide por primera vez pararse en frente de unos estudiantes. Me imagino que en algunos casos están más grandes que ellos. O de la misma de otros. Imagínense esa sensación. A lo mejor ustedes las han sentido cuando expone. Ahora, prolongar esa sensación por 30 años. Porque el maestro nunca está lo suficientemente confiado, nunca está lo suficientemente seguro de sí mismo cada vez que se va a enfrentar a sus nuevos estudiantes. Siempre hay esa pequeña tendencia, esa pequeña situación. A mí me voy a enfrentar a los muchachos. Ahora, imagínense por 30 años por 30 años. ¿Ustedes creen que sea sencillo? No es sencillo. Y menos en el tipo de sociedad en la cual estamos viviendo hoy. La maestra ya tuvo en sus manos a muchísimas generaciones que fueron pasando por esta escuela y por los anteriores planteles en los estudios de cada escuela. Ya ha monitoreado cómo han avanzado y cómo se han transformado las juventudes de progreso. En ese momento está atendiéndoles a ustedes. Díganme, seamos honestos, ¿creen ustedes que el trabajo docente es sencillo? Y se lo pregunto de verdad para que me respondan, no de manera retórica. ¿Creen ustedes que es sencillo el trabajo docente? No. ¿Creen ustedes que valga la pena reconocerle el trabajo a sus maestros? Sí. Ahora mi pregunta es, cuando ustedes estén en los salones de clase, ¿van a dejar trabajar a sus profesores? Ok, muy bien, eso es que no se le 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 ya ya les notificaba. Todo lo que estoy mencionando es para que ustedes hagan un poquito de conciencia de cuán difícil es la labor docente. Algunos trabajos de algunas profesiones terminan en el momento que el trabajador, el profesionista, sale de su oficina o sale de su centro de trabajo. Ser docente nunca termina. Te vas a la casa te llevas tarea pero además tienes que planear tu siguiente clase tienes que conseguir los materiales para traer a la escuela y de pronto no quiero sonar a que ustedes son los causantes de esto pero de pronto hay muchos muchachos ingratos que ven a los profesores y en lugar de reconocerles su valía social se mojan se burlan los denigran sin entender todo lo que está detrás por lo que los maestros están pasando para ayudarles a que ustedes aprendan un poquito más si ahorita tienen muchos maestros valórenlo pero tenemos dos ejemplos acá adelante dos ejemplos de más de 30 años soportando todo lo que ustedes se puedan imaginar y aún así viniendo al colegio con toda la emoción con toda la enjuvia y con toda la preparación posible la maestra Fátima aquí presente y ustedes lo escucharon apenas la mencionaron que sucedió nosotros estábamos acá la maestra bolímpica trajo sus fans no es que traigamos fans los maestros pero son bastante padres sino que a los maestros comprometidos de pronto hasta los muchachos se lo reconoce la mayoría de los maestros estrictos son odiados en la escuela pero amados fuera de la escuela si ustedes tienen la oportunidad de tener un profesor a un buen profesor con la maestra maquillada aprovechen no lo pides a Santo Rosco viene a la escuela mejor así que en este momento quiero aprovechar la oportunidad en nombre de todo el plantel de todos los trabajadores administrativos manuales del personal docente de intendencia y de orden y obviamente de último nos dejé a los directivos de presentarle este reconocimiento les voy a leer lo que dice este reconocimiento para que sepan el colegio de bachiller de esplante el progreso otorga reconocimiento a la maestra en derecho María de Fátima Pech Figueroa por sus 30 años de servicio en los que han sido de inspiración y mande curiosidad conocimiento y sabiduría de sus pupilos honor a quien honor merece progreso de cantar a los 14 días del mes de septiembre así que ya se lo dieron pero yo les pido que le den otro aplauso a la maestra cuando yo les traigo aplausos aplausos yo les traigo un palacer y Gracias a todos ustedes, los invitamos a pasar a sus salones para que nos acompañe a sus abuelos. Los maestros les pedimos fácil al frente para tomar una foto oficial con nuestra maestra, un aplauso con un aplauso. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las treintañeras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Pasen ustedes! ¡Pasen ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, sierma! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. Yo también fui tu alumno y te felicito, estoy contento también. Gracias, qué amable eres. Muy bien. Gracias. Ahí lo tienen estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com. Ahí está la maestra Fátima Pech, maestra de Cobay Progreso, que hoy celebra su 30 aniversario de servicio. ¡Felicidades! Y todos los invitamos a todos a que compartan la transmisión, compartan la transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en Progreso. Esto fue lo que sucedió esta mañana aquí en Cobay Progreso.